Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Mike Elliott anuncia su salida de la escudería Mercedes-Benz de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el ingeniero estuvo vinculado al equipo con cuartel central domiciliario en Bracley desde la temporada 2012, siendo degradado en los últimos meses antes de anunciar su salida. Del conjunto alemán y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde ahora Mike Elliott dejará de ser parte del equipo Mercedes de Fórmula 1, el ingeniero británico que finaliza contrato a finales de la actual temporada decidió poner fin anticipado a su relación con la firma automotriz de la estrella luego de una década de colaboración fructífera hasta los últimos meses. Y bueno, y es que la salida del equipo Mercedes de Elliot viene predecida por el ineludible cambio de rol por el que optó la escudería capitaneada por Toto Wolf, luego de quedar en evidencia la profundidad de los problemas de desarrollo del coche de la nueva era. Y bueno, y bueno, y así luego de varios años, como una de las cabezas destacadas dentro del organigrama de Mercedes Benz en la Fórmula 1, Mike Elliott heredó a James Allison, el cargo director técnico del equipo a mediados de la temporada 2021. Es decir, en la antesala del cambio de reglamentación en el que Mercedes Benz y Mike Elliott arriesgaron con un concepto innovador, aunque inefectivo, con el famoso Zero Pots. Y bueno, la confianza del equipo en este cuestionado inicio le llevó no solamente a persistir en él a lo largo de 2022, sino que también en los alvores de 2023, aunque con señales inequívocas de falta de confianza, como el diseño alternativo de unos pontones más convencionales a los que necesitaban recurrir. Y bueno, somático no, una semana después de este cambio concepto a finales de mayo en el modelo W14 de los británicos Lewis Hamilton y George Russell, Mercedes anunciaba el esperado regreso de James Allison al equipo Fórmula 1 y en el puesto director técnico que recuperaba de Mike Elliott por voluntad propia de la hora ex ingeniero, según informaba el mismo Wolf. Y bueno, luego de seis meses trabajando en el departamento estratégico del equipo de carreras, Mike Elliott decidió poner punto final a su relación con el equipo Mercedes empezando un ansiado periodo de gardening en el que reponerse ante elegir nuevos desafíos. Y bueno, he decidido que ahora es el momento adecuado para dar mi siguiente paso más allá de Mercedes. Primero, hacer una pausa y hacer balance después de 23 años de trabajar a toda máquina en este deporte y luego encontrar mi próximo desafío. Me gustaría agradecer a mis compañeros de equipo por 12 fantásticas temporadas juntos y les deseo mucho éxito en los años venideros. Eso trasladaba en el comunicado este ingeniero británico, donde también hacía hincapié acerca del desgaste de estos recientes dos años en los que se desempeñó, en lo que desempeñó el papel más destacado al mismo tiempo que Mercedes dejaba de luchar por los campeonatos. Y bueno, a la vez el jefe del equipo Mercedes, o sea, Toto Wolf, aprovechó esta situación para agradecer el trabajo a Mike Elliott y desea lo mejor para el futuro. Bueno, Mike ha sido uno de los pilares de los logros del equipo durante la última década y hoy nos despedimos de él con sentimientos verdaderamente encontrados. Eso reconoce el team principal de origen austriaco y añade esto. Pero por otro lado está claro que está listo para nuevas aventuras más allá Mercedes, así que sé que este también es el paso correcto que él debe dar. Hoy deja el equipo con nuestro agradecimiento por el esfuerzo, el compromiso y la experiencia que ha aportado al equipo durante los últimos 11 años, nuestros mejores deseos para el futuro. Eso dispone para finalizar el mismísimo Toto Wolf acerca de la salida de una de las piezas clave del esquema del equipo Mercedes de Fórmula 1 a lo largo de la reciente década. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.